Un abuelo era el famoso conductor, chofer de caballos en la aldea. Llevaba a la gente, taxista, traía mercancía, tenía caballos muy buenos, una carroza muy buena y con ella trabajaba. Un día entró el nietecito a la carroza con el abuelo y dijo, abuelito, eres una persona sabia. Enseñame lo más sabio que sabes, para que yo como tu nieto aprenda lo bueno en la vida. Le dijo el abuelito, ¿qué pasa si estás llevando la careta? Y hay fango, fango, lodo. Y ahí la carroza entró y ahí se atrapó. ¿Cómo se sale? ¿Qué se hace? Dice, agarro a los caballos, les pego duro para que caminen y salgamos. Le dice el abuelo, no. Hecho reversa para salir para atrás. No. Ah, ya sé abuelo. Desamaro los caballos. Los amaros del otro lado. ¿Y jalan la careta para atrás? No. Está bien, pongo piedras, pongo... No. Y el nieto decía, el abuelito no. Decía, el abuelito no. Abuelito me rindo. ¿Cuál es la solución? No entrar al fango. No entrar. Cuando uno ya entró, ya es muy difícil. Nosotros, cada uno con su edad, hasta 120 años, quizás entramos, quizás salimos, quizás estamos atrapados, quizás. Pero somos los que sabemos lo que son los lodos, lodos, fangos, de la vida. No metamos a los jovencitos a esos mundos. La experiencia que tienes es suficiente para saber, decirles por dónde entrar y por dónde no entrar. Y no porque uno logró salir, o no porque uno fue de vacaciones o a trabajar en un lugar y aprendió a superar al esab de la zona. Quiere decir, que los jovencitos con mente débil, debido a su edad, podrán superar a ese esab. La inteligencia de todos nosotros es saber que no somos inteligentes. La inteligencia es saber que no somos inteligentes. Que somos vulnerables. Y no nada más nosotros, también los que van siempre con nosotros, también pueden tener esas dificultades.